Cajas Ferrero Rocher, reciclar y trabajar Yo tengo gomets de diferentes colores y cajas transparentes de bombones Yo pego los gomets por toda la caja Yo tengo pompones de colores Yo ensarto el hilo por el pompón y por la cartulina Yo pongo cola en la tapa y en la cartulina Yo pongo la cartulina en la tapa Yo corto el hilo Y las cajas están terminadas y recicladas Agur 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 Gracias por ver el video.